Libro El último héroe del Olimpo Quinto libro de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo Escrito por Rick Giorda ¿De qué va el libro a continuación? Tratar de cortar la cabeza de Cronos por mar, Percy y Peckendorf hacen un intento de destruir su nave, la princesa Andrómeda. Para eso escogen explosivos y los llevan al barco. Pero Percy y Peckendorf son capturados y Percy lucha con un cangrejo gigante, derrotando Percy al crustáceo. Cronos aún poseyendo a Lu lucha contra Percy y le enseña un transmisor. Peckendorf enciende su reloj, que es el detonador de los explosivos. Peckendorf sacrifica su vida para destruir la nave, mientras que Percy cae por la borda y se desmaya por el contacto con la guadaña de Cronos. Percy se despierta gracias a su medio hermano Taiso, el cíclope. Está en el palacio submarino de su padre. Percy conoce ahí a la esposa de Poseidón y otros hijos de él. Su padre lo envía de vuelta al campamento mestizo, pues dice que es muy peligroso y que lo necesitan ahí. Decide que es hora de que su hijo debe escuchar completa la gran profecía que se refiere a él. Percy informa al campamento que hay un espía entre ellos y que es un mestizo del campamento. Percy sale de nuevo con Nico de Angelo, hijo de Hades, para llevar a cabo el plan de Nico, ya que éste le propuso para poder sobrevivir a la batalla y derrotar así a Cronos. Después de visitar a la madre de Lu en Westport y hablar con Estía, diosa del hogar, Percy adquiere una bendición de su madre, que le permitirá descender a los infiernos por segunda vez. Nico ahí traiciona a Percy, llevándolo ante su padre Hades, y así a obtener información sobre su pasado. Pero Hades rompe su promesa de no hacerle daño a Percy y lo encarcela. Nico lo ayuda a escapar. Los dos chicos siguen con el plan, que consiste en que Percy se tiene que bañar en las aguas negras del río Estigio, y soportar la maldición de Aquiles, para poder vencer a Cronos y ser invencible. Percy emerge del inframundo en la ciudad de Nueva York. Percy se embarca hacia Manhattan para defenderla del titán Cronos que quiere destruir el Olimpo. Los dioses se encuentran luchando contra su archienemigo Tifón, que estuvo a punto de destruir el Olimpo siglos atrás. Los mestizos luchan y se dan cuenta que el espía era una hija de Afrodita. Annabeth duda, pero Luke en Cronos le pide que lo mate y así detener del todo al titán, y ella no queriendo lo hace, y así logran salvar el campamento y el Olimpo. La amiga de Percy, Rachel, es realmente el nuevo oráculo. Percy y Annabel se hacen novios, algo que se venía a venir desde el primer libro. Y aquí finalizamos los cinco libros de la Saja. Gracias y hasta la próxima.